El ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, anunció cambios en la licencia de conducción en Colombia, asegurando que ahora será por puntos como en otras partes del mundo. Estamos trabajando para anunciarlo en diciembre. No solo eso, vamos a hacer pruebas de ruta y a cambiar todo el proceso de licenciamiento, puntualizó Reyes. ¿Cómo funciona la licencia de conducción por puntos? Al conductor se le asignan 20 puntos con la licencia, los cuales se irán descontando a medida que comete infracciones de tránsito. Si el conductor pierde los 10 puntos por primera vez, su licencia quedará inhabilitada por 60 días, la segunda vez la suspensión será por 120 días y la tercera por 180. Además de ello, el conductor deberá hacer cursos para recuperar su licencia de conducción cada vez que pierda puntos parciales, es decir, cuando cometa una infracción en la que se le resten, por ejemplo, 4 puntos. En Europa, Estados Unidos y otras regiones del mundo existe la licencia de conducción por puntos.